Ahora también vamos a trabajar el curso de religión Bien, ya hemos dado nuestro examen Y yo sé que en el examen habrán notado Había una pregunta que decía Relación a cada pregunta con su respuesta Y había una en especial que nosotros todavía no hemos trabajado ¿Se acuerdan de qué era? Pues decía, nombraba algo que tenía que ver con la Santísima Trinidad Nos mencionaba al Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Nosotros el día de hoy vamos a hablar en especial ¿de qué? De esa tercera persona ¿De qué? Del Espíritu Santo Como pueden ver aquí he dibujado una palomita Por lo general el Espíritu Santo está representado ¿con qué? Con una paloma Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tema del día de hoy en religión? Va a ser sobre el Espíritu Santo El Espíritu Santo Entonces, ¿qué cosa será el Espíritu Santo? Pues, para nosotros es la tercera persona que integra ¿qué cosa? Nuestra Santísima Trinidad Bien, el Espíritu Santo también va a representar ¿qué cosa? Va a significar el amor que tiene Dios hacia su hijo y hacia sus demás hijos que somos nosotros ¿Cuál es su principal misión? Pues, es santificar nuestra alma y también va a ayudar a la iglesia Ahora, ¿dónde hemos presenciado nosotros? Yo sé bueno que al menos ustedes habrán escuchado la historia del bautismo de Jesús Pues, ahí ha estado presente el Espíritu Santo Ahora, como ya les he dicho, su principal misión es santificar nuestra alma Pues, para ello, el Espíritu Santo nos va a dar algunos dones Como por ejemplo, vamos a tener el entendimiento Vamos a tener, ¿no? Dones del Espíritu Santo ¿Cuáles serán? Tenemos el entendimiento ¿Para qué el Espíritu Santo nos dará el entendimiento como un don a nosotros? Pues, es fácil Es para que nosotros podamos comprender Es para comprender Lo que Dios Quiere de nosotros El Espíritu Santo nos da el entendimiento Para que podamos saber ¿Qué cosa Dios quiere de nosotros, sus hijos? Ahora tenemos otro don Que es la piedad ¿Para qué ahora nos dará la piedad el Espíritu Santo? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien sabrá? ¿Qué es la piedad? Dios nos va a dar la piedad para que nosotros podamos ver con el corazón O sea, no quiere decir que nosotros con el corazón y vamos a ver a través de él? No Quiere decir que nosotros a través de nuestros buenos sentimientos Vamos a poder observar a las demás personas Claro Y si es necesario, vamos a poder ayudarlos Entonces, ¿qué quiere que hagamos Dios con la piedad? Bueno, el Espíritu Santo Para que podamos ver con el corazón La piedad nos da para poder ver con el corazón Ahora tenemos también el consejo Bien, ahora tenemos el consejo ¿Para qué Dios nos dará el consejo? Dios nos va a dar el consejo para poder encontrar con nuestras palabras justas los momentos adecuados Es decir, por ejemplo, una persona cuando da un consejo ¿Para qué lo da? Para, digamos, solucionar algún problema Para que puedas mirar de otra perspectiva, de otra manera, alguna situación, ¿verdad? Entonces, nos da el consejo para encontrar palabras justas y momentos oportunos Yo sé que ustedes alguna vez han podido pedir un consejo a su mamá A sus primos, a sus tíos, a sus papás Decirles, no papito, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer con este problema que tengo? Entonces, las personas a las que les han pedido Les han dado alguna idea de cómo solucionar ese problema que están teniendo ustedes Entonces, por eso nos da el consejo, para poder ayudar también a otras personas Ahora vamos a ver otros dones Bueno, ya hemos visto el entendimiento, la piedad y el consejo Ahora, ¿qué otros dones más tendremos? Pues vamos a tener, ¿qué cosa? La fortaleza ¿Para qué nos va a dar ahora la fortaleza del Espíritu Santo? Pues nos va a dar para que nosotros podamos seguir a Jesús Aunque nos cueste, aunque tengamos obstáculos Nosotros vamos a seguir fuertes con la fortaleza que el Espíritu Santo nos va a dar Y vamos a poder seguirlo Entonces, nos va a dar la fortaleza ¿Para qué? Para seguir a Dios Para seguir a Jesús o a Dios Aunque nos cueste Aunque tengamos obstáculos Bueno, puse la corrita de nuestro Espíritu Santo Bien, ahora también nos va a dar, ¿qué cosa nos dará? Nos va a dar ciencia No quiere decir que vamos a hacer un experimento No Porque nos va a dar ciencia para que nosotros podamos distinguir entre el bien y el mal Y así nosotros poder realizar alguna acción Entonces, ¿para qué? Nos da la ciencia para distinguir El bien Y el mal Y así podamos hacernos, ¿cierto? Lo correcto Ahora también nos va a dar sabiduría ¿Para qué? El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría a nosotros Pues es simplemente para que nosotros podamos ver cualquier problema que tengamos Cualquier situación que se nos presente Cualquier cosa que pase a nuestro alrededor ¿Con qué? Con los ojos de Dios A través de Él ¿Para qué? Para que podamos tomar las mejores decisiones Una buena decisión ante cualquier cosa que pase Entonces, ¿para qué? Nos va a dar para ver el mundo Con los ojos De Dios Para eso nos da la sabiduría Ahora Nos va a dar el último don ¿El último don que va a ser qué cosa? Va a ser el temor De Dios Acá no quiere decir que nosotros vamos a tener miedo a Dios No, eso no quiere decir este don Este don nos va a decir que nosotros vamos a ver cuán pequeños somos Ante el amor que siente Dios por todos nosotros El apoyo que nos da Para que podamos, uno, ser humildes Para respetarlo y tenerle confianza Para eso nos da Entonces, ¿para qué? Para que podamos ver cuán pequeños somos ante el amor de Dios Entonces, ¿cuántos dones hemos tenido? Pues hemos tenido siete Tenemos, bueno, acá vemos, ¿no? La fortaleza, ciencia, sabiduría Y temor a Dios También tenemos lo que es La piedad El entendimiento Y la fortaleza Tenemos Así que, ¿bien? Ahora ya hemos visto, ¿no es cierto? Los dones de nuestro Espíritu Santo Pero también tenemos Lo que son frutos del Espíritu Santo ¿Y cuáles serán? Pues son, estos vamos a apreciarlos también ¿En quién? En la Virgen María En ella, nosotros vamos a observar la mayoría Todos estos frutos que el Espíritu Santo nos da Por ejemplo, vamos a tener la fidelidad La felicidad Alegría Amor Bondad Paciencia, ¿no? Paz, amabilidad y serenidad Si se dan cuenta Todos estos son algunos sentimientos que podemos tener nosotros, ¿no? Como alegría y amor Algunos valores que podemos tener, ¿no? También los vemos acá Ahora, esto no solo va a ser para nosotros, ¿verdad? Es para que nosotros, con la gente que está a nuestro alrededor Podamos vivir en armonía Podamos vivir tranquilos con los frutos del Espíritu Santo Siendo, este, fieles Siendo felices, alegres, amorosos Bondadosos Y pacientes con todas las demás personas ¿No? Poder vivir en paz Ser amables con todos Y en serenidad Quiere decir, en tranquilidad Bien, niños Eso ha sido todo en el curso de religión Respecto al Espíritu Santo Hemos visto los dones Y hemos visto los frutos que nos da Y también, ¿no? Hemos visto qué cosa es el Espíritu Santo Ahora a ustedes les toca desarrollar las fichas que les he mandado al WhatsApp No se olviden de enviarme una fotito Nos vemos el día de mañana Ya también nos va a tocar Personal Social y Ciencia y Ambiente Nos vemos, niños Adiós ¡Gracias!